Rompamos las barreras que nos atan al silencio Deja rastros de tu rebeldía Sé que es lo real que llevas dentro Y ahora une tu mano con lo mía Y caminemos Caminemos Por la libertad de mi albedrío Voy pa'lante porque en Dios confío Con los pies sobre la calle En defensa de lo mío A la Virgen del Valle Que me acompañe y me tenga protegido Con los pies sobre la calle En defensa de lo mío A la Virgen del Valle Que me acompañe y me tenga protegido El reloj despertador es una máquina que anuncia que al luchar cotidianamente no se renuncia La mayor denuncia corporal es el ganto y hoy mi alma se pronuncia a través de mi canto El mundo anda mal sabemos Así lo vemos Porque nosotros hemos renunciado a vivir No existe un atleta que no quiera competir No existe alma mundana que no quiera delinquir Madre mía Perdí los miedos No hay doctrinas ni credo que censuren un yo puedo Levantaré mi voz en nombre de mi pueblo y seré claramente vencedor y lo haré Por la libertad de mi albedrío Voy pa'lante porque en Dios confío Con los pies sobre la calle En defensa de lo mío A la Virgen del Valle Que me acompañe y me tenga protegido Con los pies sobre la calle En defensa de lo mío A la Virgen del Valle Que me acompañe y me tenga protegido Y brindaré lo mejor de mí Voy por mi ascenso sin temor a morir Por decir lo que pienso Cuando me siento tenso Observo lo inmenso Y ve yo que es el mundo y mi complejo lo venso Rompamos las barreras que nos atan al silencio Deja rastros de tu rebeldía Saca lo real que llevas dentro Y ahora no es tu mano con la mía Y caminemos Por el futuro de nuestra nación Y caminemos Por la salud, por la educación Y caminemos Para llegar más lejos con la lucha Y caminemos Por la gente que piensa Con la gente que escucha Por la libertad de mi albedrío Voy pa'lante porque en Dios confío Nacho la criatura Con el papá del rap Rápiz consciente Alcove República Dominicana Venezuela Levanta tu voz Libera tu espíritu 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 Espíritu